Juana Morín. Pero estamos con el Vasco de Mendiura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, lo que vivimos en el 2001, lo que vivimos, porque me acuerdo en esos días, Vasco, como todos, vos, yo, todos lo vivíamos. Por eso, lo que pretendo con esto, en este libro, es un libro de historia, es demostrar como una sociedad... Esto para mí es un análisis del problema estructural de la Argentina. Cómo se niegan los problemas, cómo se arman los bandos de los que quieren un proyecto nacional y los que buscan cualquier excusa para desestabilizar. Digo con nombre y apellido, muestro las entidades, cómo jugaban cada una. Y cómo nosotros, que veíamos que la caída de la convertibilidad después de la devaluación brasileña, era un hecho. Y el peligro más grande, y esto lo relaciono con ahora, de aquellos que a vos te quieren llevar a una crisis. Hay un libro muy interesante de Noa y Miklein, una canadiense, que se llama La Doctrina del Shock. Y advierte de cómo a los países se los lleva a una crisis para que la gente acepte cosas que en su estado normal nunca aceptaría. Es decir, hizo falta Allende para que esté Pinochet, la triple A para que venga Martínez de Osa. Y allá en el 2001, todos los socios del 1 a 1, los socios de Cavallo, de la valorización financiera, querían la crisis de la Argentina. ¿Y cuál era el peligro? Que ante la crisis venían por ser arrasada, vienen por quedarse con todo lo que todavía nos quedaba de activos. Y vos fijate lo que proponían, cosas que en estado de una sociedad lógica, le rompían el SEMA, digamos. La dolarización. Dolarización que vuelven de la economía, la banca offshore, decían nunca los depósitos argentinos, después de lo que pasó, ahora van a volver a los bancos. Entonces proponía el SEMA de que los fondos, los depósitos de los argentinos, se trasladaran a Nueva York o a Gran Caimán. Una locura. Pero nadie iba a romperle los vidrios. Es como que la sociedad estaba tan aturdida que aceptaba eso. Proponían privatizar en Nación, el Banco de Provincia. Yo era director de Nación, pero ¿por qué? Había 13 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco de Nación. Ibas por la tierra. Sí, sí. Privatizar la recaudación. Pero está escrito, proponían entregar los parques nacionales para pagar los bonos a Muray. Bueno, gracias a Dios, así se armó un núcleo nacional que veníamos dos años antes, que era el Grupo Productivo, no el Grupo Los Ocho. No, el Grupo Productivo. Las dos EGT. Ahí Moyano, Hidar, el hermano, estaban peleados. Rodolfo Dario. Pero la mesa venían juntos. El paraguas de la iglesia fue muy importante. Monseñor Primatesta, Monseñor Carlic, Cazareto, Bergoglio, Cazareto, Carmelo Angulo, de Naciones Unidas, ¿te acordás? Sí. Las universidades, los trabajadores. Yo me acuerdo de la famosa reunión de Caritas. ¿Vos te acordás? Bueno. La famosa reunión de Caritas, donde estuvieron reunidos todos, todos, todos los sectores, fue la primera vez que todos los sectores de la ciudad estuvieron reunidos. Llegó de la rúa, dijo, ¿qué están? Conspirando contra mí, se dio media vuelta y se fue. Y defendió acabar. Y lo defendió a Cavallo. Y le dijimos, mire, presidente, bueno, lo vio al salir, explotó todo. Ahora, fíjate que... Ahora, veíamos recién el debate que tuviste, porque frente a un Cavallo que todavía no admite, no hace autocrítica, sigue encerrado en los errores que cometió. Es increíble, ¿eh? Mirá, yo creía que su estado de los años... Pero es inmoral. Te digo eso, se lo dije. Inmoral. Porque ayer, la producción nos pasó un video, como vos estás pasando acá, que era conmovedor. Veía a los muertos. Primero, todo un diciembre, desde que pone el corralito, de la gente angustiada. Y él, después de ver eso, niega y dice que no tiene nada que ver y trata de acusarme a mí, mirá vos, a mí. Bueno, él siempre acusó, te acusó a vos, acusaba a Dualde de que habían hecho un golpe de Estado. Una locura. Cuando, vos sabés que, yo cuento en el libro Intrigas, Alianzas y Tradiciones, el día que Cavallo hace el corralito, vamos con Marcelo a hacerle una nota, era un sábado, y vos sabés que, después que termina de hacer la nota, él pide ver la nota por la cámara, por el ojo de la cámara, y termina y empieza a caminar de un lado a otro de su escritorio diciendo como un loco, esto me tiene que salir bien, esta me tiene que salir bien, esta me tiene que salir bien. Repetía, estaba como un autómata. Pero fíjate, yo lo cuento en el libro algo que no se había contado. Él pone el corralito el sábado, el día lunes, se calcula lo que era Argentina, los bancos, desesperación, la gente en la calle, la gente, y la misión del Fondo Monetario que se había quedado en la Argentina, me pide una reunión. Yo le digo, no solamente con la UIA, y senté esa reunión a las dos EGT, a Eduardo Escazani que representaba a los bancos nacionales, a Enrique Oliveira que representaba, era presidente del Banco Nación, amigo del presidente, y representaba a Vapra. Lo recibimos a Storton, me dicen todos, Che Vasco, presentá lo que habías mostrado en Washington un mes antes. Bueno, termino de explicar y Storton nos dice a toda esa gente que nosotros con eso no lo arreglábamos, que tenía un problema de tipo de cambio muy grande o que cambiamos el tipo de cambio no había salida. Armando Cavalieri, que lo vi ayer, recordábamos, lo cuento en el libro, le dice, si usted lo que está diciendo es que tenemos que devaluar, salga y dígaselo a la prensa que está afuera. Afuera la empresa tiraba la puerta, te imaginás esa reunión, ese lunes, ni reculó el inglés. Le dijo, mire, yo no sé si van a devaluar o no, pero tiene un problema de competitividad que o devalúan o deflacionan, pero hay una deflación de tres años y medio, si tienen la espalda sociales y políticas, háganlo. ¿Qué es lo peor, Gato? Seguimos en silencio y el inglés sigue. Y aunque le mandemos los 1.260 millones de dólares, a ustedes ya no les sirve para nada. Nos miramos entre nosotros, yo lo miré a Scassani que lo tenía enfrente, el pelo se le puso más blanco, lo miro a Olivera que lo tenía al lado amigo del presidente, ¿qué hacemos? Vosotros estamos trabajando en una concertación con el gobierno. Y ahí se desbandó todo, es decir, nos encerramos en Pilar en una... Y ahí venían por la carrera dolarizadora. Sale un cable de Reuter, que acá lo cuento, donde se decía el plan Cárdenas. Emilio Cárdenas había visto economía, los bancos extranjeros reforzaban reservas con 15.000 millones e iban a la dolarización. Lo llamo Cavallo. Primero lo llamé a Rosas, a Ángel Rosas, a presidente del partido. Ángel, ¿escuchaste esto? ¿Viste el cable? Esto divide aguas. Dejamos para siempre la posibilidad de tener política económica. Fue a Olivos y le dijo el presidente, me llamó, me dijo, no estamos, el partido no aprueba la dolarización. Muy bueno el partido. Lo llamó a Macavallo y lo vamos a abrir al ministerio. Digo, Mingo, mirá lo que dicen. Bueno, si la dolarización viene podrá hacerse de hecho porque la base monetaria, cualquier disparate. Dijimos, él dice que nos echó, por supuesto. Dijimos, Mingo, la dolarización divide aguas. Llegamos a la UIA, digo, ¿qué hacemos? Porque ellos trabajaban por abajo. Totalmente. Nosotros trabajamos a la luz del día. Exacto. Venía el proyecto. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a Abel Poze, que es un bajador que tiene una pluma extraordinaria. Dijimos, Abel, escribite un manifiesto que toque las entrañas mismas de la argentinidad como estamos entregando la moneda. Escribió algo extraordinario. Lo llamo Moyano, ¿firmás? Sí. Daer, sí. Escasani, sí. El Consejo Interuniversitario Nacional, sí. Todo el grupo nuestro, nunca se vio tanta unidad del campo nacional para decirle, acabaron las privatizadas, el poder económico. Exacto. No tendremos el poder económico, pero vamos a enfrentarnos políticamente. Y ahí fuimos. Y vos lo ves ahora tratando de sacarse ese lazo de lo que había hecho, diciendo que nosotros quisimos beneficiarnos con la especificación, perdón, con la licuación de las deudas. Un delincuente, ¿sabés quién fue? El único que en el año 82 le dio un seguro de cambio y le nacionalizó. Nosotros, Gato, no dimos seguro de cambio. Cada empresa se tuvo que arreglar. Exacto. Entonces, que vos lo escuches hablar, pero cuidado, cuidado, porque yo veo que está haciendo un rally por los medios, los medios que no le preguntan nada. Nada, nada le repreguntan. La gente que no tiene memoria. Entonces, ve a este hombre hablar en una crisis y se está armando, lo llevan a la Mediterránea de vuelta, arman. Cuidado, que esto no es inocente. Por eso que ayer las cosas se adhije como era. Para mí, Cavallo tendría que estar preso. ¿Sabés por qué? Que nadie lo dice. Él sabía que si había una corrida sobre los bancos, no había salvación. ¿Sabés por qué? Porque no había prestamista de última instancia. Ningún sistema financiero del mundo funciona sin prestamista de última instancia. Total, total. Al venir la corrida, el Banco Central podía emitir dólares. Nunca. Exacto. Y había 57 mil millones de argen dólares. Eran pesos que vos pasabas y anotámelo en dólares. y 8 mil de reservas. Por eso tenía que haber ido preso. Total. Él sabía perfectamente que cuando viniera la corrida se acababa todo. Vasco, hay que leer el libro. Te agradezco que se lo hayas dicho en la cara porque alguien se lo tenía que decir. Perdón, y le pedí, le ofrecí un debate con el libro. Obvio. Cuando quiera, donde quiera. Totalmente. Gracias, y excelente trabajo estás haciendo en el vice. Te agradezco mucho. Remontando la industria y las pymes. Estamos muy bien. Gracias. Muy bien. Pedro Brieger, vamos.